Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Mega One Sony Sop De regreso con nuestro operativo, con esta transmisión especial y nos topamos con esta información que en el Estado Lara están regalando sus cosechas los agricultores para evitar que se pudran. Así lo dio a conocer, Carlos Albornoz, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Señaló que el sector, uno de los priorizados en medio de la pandemia del coronavirus, resultó afectado por la escasez de la gasolina en el país. Regalan sus cosechas a pérdida total porque no fueron surtidos de gasolina. Para el próximo ciclo, ¿cómo es la siembra? ¿Cómo será el esfuerzo? ¿Esto a quién conviene? Lo expresó Albornoz a través de su cuenta personal en Twitter. Vamos a ver el material. Llevando mercancía porque se puso mala, mi gente. Aquí, miren cómo está aquí la cesta. Miren cómo estamos regalando la mercancía porque no le echaron gasolina a los productores. Aquí, tocuyo, está Olara. Más de las lamentables situaciones que se viven en Venezuela. Seguimos con Juan Antonio Pérez, especialista en la PNL. Él está en estos momentos en Orlando. Como nos mencionaba al inicio de esta conversación, tiene pensado o le han dado información de retornar a casa en los próximos días. Y por eso aprovechamos de hacer este contacto con él en estos tiempos que tanto necesitamos de este sistema. Juan, ¿qué está pensando el cerebro de nosotros en este momento? Bueno, realmente, dependiendo de donde estés enfocándote. Porque si hay algo que bien es cierto, es que en el primer bloque hablamos de qué hace o cuál es la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. Tú primero apuntas con tu mente consciente y luego de tanto repetir inconscientemente ya empiezas a ejecutar. Entonces, esa mira, ese enfoque, literalmente, hacia dónde lo estás dirigiendo. Y realmente esa es la verdadera esencia de lo que puedes hacer. Porque para bien o para mal, tienes bastante tiempo. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tenías tú, tal vez pensando, y cuando digo tú, es para todo el mundo realmente, en agarrar ese libro o esos libros que tenías en la mesa de noche, debajo de la mesa de noche, en desarrollar una habilidad que ya habías aprendido y tal vez llevarla a otro nivel o aprender una habilidad nueva o tal vez ponerte en formas. En este momento de la historia, y las personas que me conocen saben que así son en mis seminarios, en donde sea, si en este momento de la historia, en ningún momento estás mejorando tu cuerpo, leyendo esos libros, escribiendo eso que querías hacer, en ningún momento era tiempo lo que te faltaba. Te faltaba era autodisciplina. Y ahorita es un momento maravilloso para empezar a cultivarla. Porque hay gente que dice, es que yo tengo poca disciplina para las cosas. Pero te cepillas los dientes, ¿verdad? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si ves la película... Y me imagino que así pasa con el ejercicio también. Totalmente, totalmente. Porque al final de cuentas, nuestro cerebro se motiva por dos maneras neurológicamente. Tienes un león detrás de ti y esa motivación es alejarte del león porque te va a matar. O acercarte a algo que te dé placer. Entonces, quieres mantener la motivación. La mejor motivación, Kerli, es la que viene por dentro. Es chévere que hay gente que te anime, que tal. Sin embargo, hoy más que nunca hemos demostrado que si tu motivación en ningún momento es interna, pocas cosas vas a poder lograr para ti. Entonces, piensa en qué quieres tú ser o terminar o culminar una vez que esto termine. Porque para bien o para mal, todos somos como esa oruga que está ahorita en ese capullo. Y lo que hagas en este momento es lo que va a determinar qué tipo de mariposa va a salir. En esta pequeña analogía que les estoy dando. Entonces, mientras que estamos en este capullo, este es un momento maravilloso. Y entiéndase la palabra maravilloso desde el punto de vista de que tú puedes dedicarte a ti para desarrollar esto. Que después que termina esta cuarentena, tú dices, wow, mira, bajé ocho kilos. Mira, escribí ese artículo que quería hacer. Terminé esos libros que tenía en cola. Hice cursos en línea y ahora me defiendo más en italiano, en inglés, porque al final de cuentas esto va a pasar. Hace nada era el 31 de diciembre del 2019. Estornudamos y ya estamos en abril. Entonces, ¿cómo quieres tú literalmente invertir tu tiempo? Y te voy a decir algo. La disciplina se construye cuando dejas de sobrepensar. Y tú lo sabes muy bien. Por eso, ahí quería, por eso, ahí quería, Juan, dejar entonces la teoría a un lado y entrar en la práctica. Todo esto suena maravilloso, suena positivo, pero vamos a explicarlo, explicarlo de una manera práctica. ¿Qué herramientas nos ofrece nuestro propio cuerpo para aplicar la PNM? Muy bien. Fíjate, cuando, cuando, cuando tú, cuando tú nada más de recordar un momento maravilloso en tu vida, nada más un momento maravilloso, automáticamente tu sistema nervioso hace algo para lo cual está diseñado. Si tú recuerdas la primera vez que tú cargaste tu bebé, ¿verdad? La primera vez, mira, ya estoy viendo como se te está iluminando la cara. Y a pesar de que estás en tu casa en el 2020, tu sistema nervioso en ningún momento sabe lo que es pasado, lo que es futuro, porque esa emoción hasta cierto punto la estás volviendo a sentir. Y si hay algo que hemos aprendido durante años es que hay una técnica súper sencilla que se llama anclaje. Todos tenemos anclaje con nuestros cinco sentidos. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, haces este movimiento, Kerli, para que nos guíes también, muy lentamente el dedo pulgar y el dedo índice, ¿verdad? Y lo frotas, frótalo suavecito. Exacto, hicieron los ojos tres segundos y recuerda ese momento en el que tenías a tu bebé en tu pecho la primera vez. Y sonríe y date cuenta cómo se magnifica esta emoción. Ábrelo solo un momentito. ¿Qué desayunaste hoy? Claras de huevos. Muy bien. Y ahora haz otra vez lentamente esto y date cuenta qué pasa aquí. ¿Qué se siente? Se siente otra vez hasta cierto punto esa misma emoción que sentiste hace unos segundos, ¿cierto? Entonces, gracias. Entonces, fíjate, nuestro cerebro funciona maravilloso una vez que lo empezamos a educar, porque antes de eso funcionaba igual. Entonces, si tú quieres mantenerte motivado, lo primero que tienes que entender es que si tienes una imagen del futuro hacia donde quieres ir y es a color, si es con sonidos, literalmente tu sistema entérico, que es el responsable de las emociones, va a alumbrarse. Esa emoción se va a mantener. Y recuerda, cuando tu motivación viene de adentro, nadie te la va a poder quitar. Nadie te la puede quitar. Es que yo necesito a alguien para ir para el gimnasio. No, tú puedes tener la motivación interna. O sea, agarra un vestido que era talla 4 y ahorita era talla 8 y nada más ponlo ahí para que te sientas otra vez cuando me vea, cuando me sienta esto. La persona que quiera hablar un idioma. Ok, cuando termine todo esto y haya desarrollado este idioma, voy a ir para Italia y voy a pedirle al masonero las cosas en italiano, lo que tú quieras decir. Tienes la habilidad de ir al futuro y tener un escenario maravilloso. Y eso en ningún momento es ser un soñador estúpido. Todo lo contrario, todo lo que hemos logrado antes de comenzar, nuestro cerebro viajó al futuro. O sea, que yo puedo viajar antes de 1999 antes de Chávez a Venezuela. Exacto, a volver al futuro al revés. O en el pasado. Claro, porque literalmente nuestro sistema nervioso en ningún momento reconoce lo que es pasado o lo que es futuro. Y esa es una habilidad maravillosa que solamente tenemos los seres humanos. Bueno, entonces, cuando tú literalmente quieres motivarte, vete al final de esta actividad que hasta un cierto momento has postergado. Vete al final. ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a sentir? Utiliza todos los sentidos. ¿Qué puedo saborear? Y tu sistema entérico va a empezar a liberar dopamina, que es ese neurotransmisor de la recompensa. Y nada más de pensar ahora nuevamente en eso, esa motivación va a salir. Y recuerda tu enfoque. Así es. Y recuerda tu enfoque. Juan, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por este mensaje de positivismo, que es lo que tenemos que aplicar en estos momentos, más que preocuparnos, ocuparnos. Tal cual. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, siempre es un privilegio y un placer poder... ¿Y tus redes sociales? Fácil. Vivir PNL. Vivir PNL. Instagram, Twitter. Y estamos siempre a la orden. Y espero volver pronto a casa. Buen retorno a casa. Gracias. Muy amable. Hacemos una pausa y al regreso tendremos a Antonio Marval. Él es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ya vamos a hablar con él un tema bien álgido que se ha presentado en torno a un personaje del desgobierno que está en la lista de sancionados y los más buscados. Ya venimos.